de la agencia de protección de datos de los habitantes compareció ante los diputados de asuntos económicos con respecto al proyecto que propone eliminar el pago en efectivo de los servicios públicos y que se realice únicamente por medios electrónicos. Creemos que no puede limitarse a una reducción de costos o indicarse en forma genérica. Que esto mejora la eficiencia, la seguridad y la conveniencia respecto a los medios tradicionales de pago. Dado que en el mismo documento textualmente se indica que estos mecanismos a la vez facilitan la construcción de bancos de datos transaccionales para apoyar las labores de planificación, control, evaluación y mejor asociadas a la prestación de servicios. Luego de escuchar a Rivera, los diputados manifestaron serias dudas con respecto a la custodia de los datos y afirman que el país no está listo para dar el paso. Yo creo que está clarísimo con la audiencia de la PROAP que Costa Rica no está preparado para un proyecto de esta naturaleza, que no es el momento, no es la coyuntura apropiada y ciertamente tenemos que resolver muchos problemas estructurales antes de que una legislación obligue a la gente a pagar electrónicamente. Esa reflexión que Gilberto hace y que con la intervención de doña Wendy también queda evidenciado y con las preguntas que le hicimos al ministro de Hacienda, que no se tiene la capacidad instalada en estos momentos para poder llevar a cabo este proyecto. Los diputados acordaron llamar en audiencia a la defensora de los habitantes Angie Cruxan para que se refiera a este mismo proyecto de ley.